¡Hola! ¿Qué tal a todos? Soy Hurtado2000. Bienvenidos a esta vídeo guía de trofeos de Beyond Two Souls. En este vídeo mostraré cómo desbloquear el trofeo oculto, dinero para comer. Para ello debemos de elegir el capítulo sin techo y cuando estemos pidiendo dinero en el mismo sitio que están, nos levantaremos y caminaremos calle arriba. La manera más sencilla de conseguir el dinero para desbloquear el trofeo es acercarse a este cajero. Pulsaremos triángulo para manejar a Aiden y con él golpearemos el cajero. Con esto nos sacará dinero. Cogemos el dinero y volvemos con Stan. Ya sabéis, al finalizar el capítulo nos darán el trofeo. Bueno, espero haberos ayudado y como siempre, dadle a like, favoritos y comentar. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.